Lo han conseguido. Tras una eliminatoria muy reñida, las jugadoras españolas están en la final. ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! Garra, fuerza, actitud. Han sacado todo lo que tenían para vencer al conjunto belga por 3-2. ¡Guau! Súper feliz. Es increíble. Feliz. Es que no me lo creo que estamos aquí. No sé. Me dan ganas de llorar, de reír. Muy contenta. Súper contenta. En una nube. Estamos en una nube. Estoy orgullosísima de mis jugadoras. Son unas cracks todas y no puedo estar más contenta. Natalia Martínez Reboredo dio el primer punto para el equipo español. Siempre que juegas bien parece fácil. Desde la primera vuelta fueron cayendo los verdis. Jugamos muy bien. ¡Vamos a España! Macarena Campomanes y María Castillo se hicieron con el segundo. Y Soledad Fernández de Araoz culminó el triunfo. El gol viene y se va. Y se me había ido. Y hoy metí un muy buen empat en el 1. Y de repente he empezado a entender que podían entrar al par y eso me ha traído arriba. O sea, que feliz. El rival de España en la final del campeonato de Europa senior femenino por equipo será Irlanda. Que se ha hecho con la victoria frente a Suiza. Irlanda y España. Una final por todo lo alto. Con un objetivo muy claro. ¡A la victoria frente! ¡A la victoria frente! ¡ Skills! A la victoria frente a nuestra estacional maquilRayENT. Gracias.